confianza en la posibilidad de superar las dificultades en la vía lo hacen los atletas constantemente cuando tienen una dificultad física y nos dan un ejemplo que es maravilloso ¿Quién es su invitada Lalo a esta hora? Teresa Perales que fácilmente gustaba oyentes y televidentes es la mejor para atleta de la historia en los Juegos Paralímpicos de París dos mil veinticuatro igualó la marca de Michael Phelps de veintiocho medallas olímpicas del estadounidense y esta paranadadora española hizo eso veintiocho medallas paralímpicas siete presencias en Juegos Paralímpicos de esas veintiocho medallas siete son de oro. ¿Viene para el encuentro de la inclusión digital de Telefónica que habíamos comentado más temprano? Sí señor se encuentra aquí porque ella va a ser parte de estas charlas de este foro que se hace en la capital de la república hace parte por supuesto Teresa de la Fundación Telefónica este es el segundo encuentro por la inclusión digital y ella tiene un módulo por llamarlo de alguna manera que se llama el deporte como motor de inclusión. Teresa bienvenida a 6 AM de Caracol Radio del canal uno y bueno bienvenida a Colombia cuéntenos qué tema específico va a tocar usted en este foro que le va a transmitir a la gente que la va a estar viendo y escuchando. Bueno hoy vamos a hablar de inclusión digital algo que es muy importante porque es la manera en que todo el mundo conecta con todos es la forma hoy en día de poder estar más presente en más sitios y desde luego todo lo digital nos ha ayudado a lo largo de muchísimos años ese desarrollo que tenemos ahora mismo y nos facilita la vida incluso a personas con discapacidad como yo pues nos hace la vida mucho más sencilla ¿no? Desde poder saber mediante aplicaciones pues qué sitios son accesibles cuáles no estar conectado en formación poder tener estudios por streaming online la verdad es que es maravilloso así que un poquito vamos a hablar sobre sobre todas las ventajas de que todas las ciudades de que todo el mundo tenga acceso a todo lo digital. Teresa los atletas paralímpicos ¿cómo se sienten hoy frente a otro tipo de atletas? ¿Hay algún nivel todavía de discriminación? La gente entiende perfectamente estas competencias hemos visto que en los últimos años lo que se ha ganado en materia de inclusión es enorme ¿cómo lo sienten ustedes? Bueno lo sentimos mucho y además tengo mucho criterio porque llevo 24 años compitiendo en juegos el otro día me di cuenta que había competido en todos los juegos paralímpicos de este siglo que se dice muy pronto y son muchos años la verdad es que ha habido muchos avances yo creo que en todos los países en unos más que en otros más rápidos más lentos pero yo creo que todos los países han avanzado mucho en el reconocimiento a los deportistas paralímpicos y en que podamos tener no sólo el reconocimiento mediático también por las instituciones pero principalmente por la sociedad porque tenemos la oportunidad de llegar a las casas y que todo el mundo pueda pueda saber de primera mano qué resultados hemos tenido. Teresa ¿por qué optó por la natación? Por casualidad porque mire la verdad es que lo que me gustaba era el atletismo cuando era más jovencita yo era karateka antes de quedarme en silla de ruedas y cuando me quedé en silla de ruedas tenía que elegir un deporte y porque siempre lo he hecho y siempre me ha gustado la disciplina de ser deportista y empecé con un chálico salvavillas en una piscina pequeñita cuando estábamos en el veraneo con la familia y al volver dije bueno yo tengo que aprender a nadar que a mí estoy de flotar me ha gustado mucho y entonces empecé a nadar en un club y hasta hoy pues sigo nadando, sigo compitiendo y con la vista puesta ya en Los Ángeles 2028. Se sorprende uno bastante Teresa porque la mayoría de las veces cuando nos encuentran obstáculos en el camino yo ya me rindo hasta acá voy y la verdad cuando no se da cuenta muchos de los atletas paralímpicos que pierden su movilidad y que deciden lanzarse un deporte profesional, ganar medallas, todo este tipo de hazañas, ¿cuál es el mensaje para la gente que a veces se derrota por cualquier cosa y teniendo pues el ejemplo de lo que usted ha hecho con las dificultades que ha tenido? Bueno yo creo que todos tenemos derecho a tocar fondo ya que pues al final a lamentar tanto lo que hemos perdido como aquellos proyectos que no han salido exactamente como queríamos o profesionales o deportivos o personales. Lo que pasa es que la vida no es un caminito de rosas y además sería muy aburrido, o sea tiene que haber un poco de contraste y un poco de montaña rusa porque así lo vives cuando las cosas te saben bien lo vives mucho más intensamente. La verdad es que el mensaje que le daría a todo el mundo es primero no tener miedo a pasar por todas las etapas de un duelo cuando no tenemos lo que queríamos o pues por ejemplo cuando tienes una discapacidad sobrevenida o cuando falta en tu vida alguien que querías muchísimo pues tienes que pasar esas etapas de duelo y ya cuando las pasas pues ya vas a la siguiente a la siguiente página de tu vida y entonces cuando ya de verdad aprendes a vivir. Así que el mensaje que les daría a todo el mundo es primero quitarse el miedo a mirar alrededor y a comprobar que lo que vivimos pues a veces tiene un filtro muy especial que lo creamos nosotros mismos a través de una cosa que está detrás de las orejas en el cerebro que se llama amigrala cerebral y que es la que lo que experimentamos luego lo transforma en emociones y claro eso se queda muy grabado y luego a veces es muy difícil de quitar. Teresa, ¿cómo fue su entrenamiento o su preparación para un duelo? Para un duelo de una parte del cuerpo porque como la escucho nos dice que bueno que en la vida hay que saber afrontar los duelos que hay que vivirlos que hay que superarlos en diferentes opciones y momentos de la vida. El suyo en particular ¿cómo fue? Bueno yo es que he tenido varios momentos así en la vida. El primero cuando murió mi padre que eso sí que es un varapalo muy gordo porque no tiene vuelta atrás y porque no hay una forma diferente de hacer las cosas. Cuando me sobrevino la enfermedad que me dejó en silla de ruedas pues claro fue en realidad no es que sea más sencillo pero pero sí que no lo viví de una manera tan dramática como a lo mejor otras personas cuando cuando pierde la movilidad porque para mí lo más importante era lo que me había pasado cuatro años antes cuando fallecí mi padre. Entonces el filtro yo realmente lo tengo como con una red muy grande de tal manera que todo lo malo va cayendo muy rápido y entonces me quedo solamente con las partes buenas y en realidad lo mejor de vivir estas experiencias aunque sean tan negativas es que cuando aprendes a transformarlas en un reto obtienes de alguna forma como herramientas y cuando te vuelven a pasar cosas en la vida que te van a pasar cuando nosotros mayores es que siempre siempre pasan pues tienes una tienes una herramienta que habías construido antes y sólo se trata de o de modificarla un poquito de aplicarla bien y de seguir viviendo porque al final yo siempre digo que en esta vida no hay que estar hay que ser. Teresa usted nos hablaba y es parte central de esta charla suya por su visita a Colombia a este foro de telefónica de cómo la tecnología da una mano y ayuda también a los atletas paralímpicos pero me queda una duda alrededor de algo que puede ser un poquito más peregrino y menos elevado dentro de la tecnología están las redes sociales y la burla y la mofa de las personas que están en una situación de discapacidad también es cosa de todos los días. ¿Cómo lo sienten ustedes? Bueno yo siento que las redes sociales nos han permitido tener una conexión mucho más intensa con el público en general. A ver es verdad que a la mayoría de los deportistas, yo es que no conozco a nadie, a ningún deportista paralímpico al que se le haya criticado muchísimo por o por no haber obtenido resultados o por la propia discapacidad. Yo creo que en ese sentido sí que las redes respetan en general mucho más. A lo mejor lo veo con el sesgo de mi vida particular, de mi experiencia, nunca he tenido ninguna dificultad en redes sociales por exponer nada. Quizá a lo mejor una vez que di una opinión y bueno pues ya sabes que cuando hay opiniones pues no son al gusto de todo el mundo pero en general es que en realidad en las nuevas tecnologías, la forma en la que nos permite mantener el contacto con la gente que queremos y que a veces la distancia nos separa, pero no es solamente eso. En temas de accesibilidad por ejemplo, Movistar, cuando creo el canal que tiene los subtitulado todo lo que se habla y tiene una forma de hacer que la televisión sea mucho más accesible para todos. Y luego dispositivos que utilizamos de manera cotidiana en nuestras vidas, pues como puede ser el reloj, el teléfono, también nos ofrece una variedad en la accesibilidad. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que tienen una discapacidad visual de ceguera total y se manejan con el móvil. Tú ves la pantalla en negro y están manejándose y pueden ir solos incluso por un aeropuerto porque van con el móvil señalando a los carteles y saben dónde tienen que llegar. O sea que la educación digital y el acceso a que todos tengamos estos medios a nuestro alcance nos facilita mucho la vida en general a todos, pero particularmente a las personas con discapacidad. Teresa, usted ha ganado infinidad de medallas, fue premio princesa de Asturias de los deportes en 2021, diputada del partido aragonés en Zaragoza, conferencista, se ha movido en muchísimos ámbitos. ¿En cuál se ha sentido mejor y quiere ser recordada como en un futuro? La verdad es que sí, hago muchas cosas y me meto en muchos jaleos, pero es que me gusta, es mi forma realmente de vivir. Yo creo que, a ver, casi me cuesta quedarme con una concreta, ¿no? Pues si prefiero la parte deportiva, la parte profesional, la parte humana, o sea la parte personal, obviamente lo que más orgulloso me siento es del hijo que tengo. Tengo un niño de 14 años que es maravilloso y que me da muchísimas alegrías. Y bueno, pues al final es un niño maravilloso también por cómo le hemos educado o le estamos educando mi marido y yo, tiene 14 años. Así que quizás es la parte de la que más orgullosa me siento y la que más quiero que me recuerde él, concretamente mi hijo. Y luego ya pues para el público en general es verdad que el deporte tiene algo que es mágico y es que permite que llegues a la gente de una manera muy abierta y sin filtros, más como un mapa en blanco en el cerebro, ¿no? Siempre, en todo caso, se presupone algo bueno y no algo malo y entonces facilita mucho las conexiones humanas, personales con otra gente, con otros grupos, pues con otros países, con otras culturas, con todo. Pero es el ejemplo realmente de lo que vivimos en los Juegos Paralímpicos. Por ejemplo, gente de todo el mundo con todo tipo de discapacidad, con culturas completamente diferentes, pero ese respeto que está por encima de todo de la política, de la religión, de la cultura, del género, pues en el deporte, lo que vivimos al menos durante esos días, es como si el mundo se parara y fuéramos capaces de tener esa paz y esa unión entre todos. Teresa, qué gusto tenerla en Colombia. Gracias por acompañarnos. Llevamos, yo creo que 30 o 40 años, que cuando nos dicen perales, pensamos en José Luis. Bueno, ya he hablado con él muchas veces, no somos familia, pero hemos hablado, de hecho nos felicitamos el cumpleaños alguna vez. Me parece muy bien. Ahora nos dicen perales y nos vamos a acordar de José Luis y de usted. Toda la suerte del mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, mi amable. Hasta luego.